Dime, ¿qué pasa el verano? Un especialazo, cuéntame. Bueno, un especial brutal, brutal, brutal. Un especial. Hay gente de un solo 4x4. Pues mira, vamos a hacer un especial. Te voy a dar los aros TOF en 20 pulgadas. Las gomas de pico. Por 1999. Pero además de esto te voy a dar otra cosa más. ¿Qué? ¿Qué? Dime algo, dime algo. Te voy a generar las tuercas. Te voy a generar las válvulas. Te voy a dar la montura y el balance. ¿Por el mismo precio? Pues el mismo precio. ¿Cuánto? 1999, los cuatro aros. Las cuatro gomas. Las 20 tuercas. Las cuatro válvulas, balance y montura. ¿Qué más tú quieres? Que me dejes el número de teléfono. El 898-8389. Y el mejor que este especial no existe en Puerto Rico. Repítelo, yo. Repítelo. 898-8389. Y estamos ubicados en el barrio Campo de Datillo. Y mejor que este especial, ni en Puerto Rico, ni en una parte. ¿Y qué modelo de aros más tú tienes aquí? ¿Para que me dejes otro especialazo, chico? Todos los modelos TOF te los voy a dar del mismo precio. Todos los modelos TOF. ¿Todo? ¿Y qué es la tuerquita y todo eso también? ¿Y sabes por qué lo hago, brother? ¿Por qué? Porque la gente solo 4x4 me caen bien. ¿Y porque tú no estabas aquí la semana para hacer tú lo que quieres? No, 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 no. ¡Llévate las aves! ¡Derecho, derecho!